en el vídeo del día de hoy vamos a trabajar con un canvas de la marca rodín a donde una de las partes la vamos a preparar con la imprimatura base caliza que fue un vídeo que subimos hace dos semanas creo entonces esa imprimatura la voy a aplicar aquí y de este lado nos vamos a quedar con la imprimatura del fabricante ok y vamos a tratar de ver si si hay diferencias notorias si logramos captarlas este en este vídeo simplemente como muestras verdad porque ya les por ejemplo subimos los del vídeo y les hable más o menos de las características y todo pero la cuestión es ver ya en físico y ya no el trabajo ver si en realidad existe alguna diferencia o no voy a poner una capa primero vertical luego después una capa horizontal luego voy a lijar como se ha comentado con lija suave para hacer más más terza la zona de mi imprimatura y ésta se va a quedar así tal cual voy a retirar la cinta y entonces voy a voy a aplicar un pigmento de del lado de donde está la imprimatura base caliza hacia la imprimatura del fabricante con diferentes tipos de pigmentos y vamos a ver si logramos captar o tener y observar algún tipo de diferencia y ver si y si nos conviene o no dedicarle tiempo a preparar nuestros propios bastidores o si nos quedamos con las imprimaturas que ya vienen de de fábrica mismo recipiente en el que había fabricado la imprimatura cuando realizamos el vídeo este es la imprimatura que vamos a utilizar esta imprimatura tiene pues prácticamente lo del vídeo no sé casi estoy seguro ya son 10 días o algo así no me acuerdo les dije aplicar la imprimatura en la imprimatura de manera vertical la primera capa y Vamos a dejar secar. Ya está seco. Vamos a aplicar la imprimatura de manera horizontal. Pongo una base sobre la cinta y luego la voy corriendo. Vamos a dejar secar de nuevo. Ya tenemos nuestro canvas ya con la imprimatura seca y la primera diferencia que podemos notar es que la imprimatura del fabricante es blanca y la imprimatura que nosotros fabricamos, la base caliza, adquiere una tonalidad como color hueso. Como prácticamente un blanco oxidado, ¿verdad? Es la primera diferencia. Ahora, lo que vamos a hacer a esta base caliza le vamos a aplicar, vamos a pulirla con lija de la 1200. De la que es muy, muy suave. Vamos a arrancar un cachito de la lija. Y utilizando un atomizador, vamos a aplicar agua en la zona y con movimientos circulares vamos a bajar por toda nuestra, nuestro canvas o nuestro bastidor o lo que sea. Con la sola pasada es suficiente y ya después de eso podemos trabajarla. Cualquier atomizador, cualquier atomizador que tengan en casa les va a ser útil. Vamos a ir rociando en la parte donde aplicamos nuestra, nuestra imprimatura. Una poca de agua. Y luego con la lija nos vamos a ir moviendo circulares. Esto que alcanzan a ver aquí es cuestión de echarle agua y quitamos estas cositas de aquí. Le ponemos agua y va escurriendo el agua y va a quedar limpio de estos grumitos que se hacen. Vamos a limpiarla. Ya la limpiamos y de entrada, pues no se alcanza a ver tal vez, pero el grosor pues sube algunas micras, ¿verdad? O sea, la capa de imprimatura se levanta o se eleva algunas micras. Y al tacto es súper, súper terza y suave. Cuando pasamos de aquí a este, aquí se siente ya súper áspero y aquí está muy, muy suave. Y pues ahorita van a lograr ver las diferencias con los diferentes, con los distintos tipos de productos o de pinturas que utilicemos, ¿ok? Esperemos que se logre notar. Vamos a realizar la primer prueba con un carbón, ¿ok? Con un lápiz de dibujo. Ahorita se imagina, vamos a ir revisando. En esto no hay tanta diferencia, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con los pigmentos y los óleos y esto. Ahora vamos con, vamos ahora con un acrílico. Vamos a realizar la intervención con acrílico y veamos qué sucede. Vamos a dejarlo secar. Después de lo del acrílico, vamos a aplicar una parte con, una parte con óleo amarillo. Vamos a usar un color claro, un tono claro. Este es óleo. Una repasada nada más. Este es carbón, lápiz de dibujo, acrílico, óleo y vamos a aplicar un, este es amarillo en óleo claro, utilizamos y vamos a utilizar un azul. Vamos ahora con el azul. Vamos a secar y esperar y ver si encontramos algún tipo de cambio. Aquí nos alcanza a ver tal vez, ahorita voy a tomar la fotografía y se lo voy a subir, pero les voy a ir aclarando más o menos qué es lo que pasó o qué es lo que pasa. En el carbón y en el lápiz para dibujo no hay gran diferencia en cuanto a la textura en uno y otro. La única diferencia es la suavidad con la que corre el carbón y el lápiz con una imprimatura que está pulida o le dimos una pasada con una lija o algo. Es muy fácil y muy suave movernos con, en, en, sobre, sobre la tela y el bastidor sin estar preocupado de que se nos vaya a atorar o algo. Este, corre muy, muy bien, muy suave. Se siente aquí luego donde, donde entra uno a la imprimatura del proveedor de, de, de los bastidores, se siente la diferencia por, por la, o el tipo de imprimatura, ¿no? Que básicamente estamos rayando sobre la tela y en esta parte de aquí la imprimatura queda, este, le crea una capita a la tela y entonces en realidad aquí estamos trabajando básicamente sobre la, la capa que pusimos de imprimatura. Y entonces el movimiento del lápiz y el carbón es muy, muy suave. Este, le voy a tomar fotos de cualquier forma para ver si lo alcanzan a ver. En, en la cuestión del acrílico, la diferencia entre uno y otro es que con menos cubres prácticamente el poro, porque el poro es muy, es, es menos, es nada. En la zona donde preparamos la imprimatura y la pulimos. En esta de acá habría que darle más pasadas para diluir el, el acrílico un poco para que quede y entre, 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 entre los poros de, de la tela con la imprimatura del fabricante. Y, eso por un lado, por otro, si los ponemos en, voy a tratar de hacerlo con la, me voy a tomar la fotografía y hay esta parte de aquí, la luminosidad del pigmento es un poquito mayor, lo van a ver. Con otras imprimaturas es la, es esa, esa ventaja que nos da la imprimatura es más notoria. La, 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 vamos con menos pasadas, cubrimos el poro y en este nos, nos tardamos un poquito más en cubrirlo. En esta parte de acá lo cubrimos, el poro mucho más rápido y también la, la luminosidad es notoria, pero el, como el óleo se tarda, pues, mucho en secar. Aquí no, no creo que sea muy visible todavía. Este, lo voy a tomar fotografías y lo voy a subir. Vamos a hacer más adelante otro video con, con la imprimatura, eh, eh, media creta que fue la otra que utilizamos para que vean y comparar esta tablita que ya tendremos contra la, la, la otra que hagamos de la, de la media creta. Este, y vamos a ver las diferencias, ¿sí? La media creta que es una capa más gruesa todavía. La, y con, con, con el, con el pulido de, de la, de la zona queda todavía mucho, mucho mejor. Y, este, ahí se va a hacer un poquito más notorio la, la luminosidad del pigmento en uno y en otro, ¿ok? Pero ahorita por lo pronto en este les voy a tomar las fotos y las voy a subir en, anexar el video para ver si alcanzamos a apreciarlo. Bueno, este, bueno, eso es todo por el video de hoy. Quería que observaran y vieran las diferencias entre, entre una imprimatura fabricada por nosotros y la imprimatura que viene ya de fábrica por el distribuidor de, de, de los, de los bastidores y cambas de estas cosas, ¿ok? Si tienen alguna duda o algo, pueden preguntar y les responderé lo más pronto posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!